Tu sabes quien es... Que este es yo pa... Damas y caballeros... I'm back Dime que lo que es Que la movil que te vive ya te la cache Con lo que hang ya esta noche están fronteando ustedes Bajo tierra quieren verte en más de 20 pies Y 20 pies Y ya lo se Que tu dices Yo muero como me crié Que te apuesto pa'l problema Andas pensando que Y no puedo matarte Y ese crucifijo No puede salvarte Sí, Pepe, sí, Pepe Bájale dos a ese piquete Como todo huleón rugiente El diablo está pa' darte fuerte Sí, Pepe, sí, Pepe Yo no sé por qué tú sigues al garete Antes de que el botón apiete Vete a arrancar, Pepe, Pepe Me sigue soñando con el billete Con la baby por la calle dando fuete Algo loco sin que nadie la quiete Con piquete y metido en el boquete Placeres, mujeres, bufete Y la poli te puso un grillete Pa' saber dónde rayos te metes Sí, Pepe, pa' darte machete Pero todo se te calló La vuelta no se te dio No sé por qué sigues luchando Batallando, peleando con Dios No sigas midiendo tu fuerza Con eso que siempre es más fuerte que tú No hay palabra en la tierra Que tenga más power que el mismo En nombre de Jesús Dime que lo que es Que la movil que te vive Ya te la caché Por lo que hangy esta noche Están fronteándote Bajo tierra quieren verte más de 20 pies Y 20 pies Y ya lo sé Que tú dices Yo muero como me crié Que estás puesto pa'l problema Andas pensando que Y no pueden matarte Y ese crucifijo No puede salvarte Sí, Pepe, sí, Pepe Bájale dos a ese piquete Como todo un león rugiente Y el diablo está pa' darte fuerte Sí, Pepe, sí, Pepe Yo no sé por qué tú sigues al garete Antes de que el botón apriete Vete a arrancar, Pepe, Pepe La palabra que voy a soltarte no es la que tú quieras La que necesitas La misma que tiene el poder suficiente Cuando la cosa se complica Mi hermano, la vida es finita La sangre de Cristo te grita No sigas perdiendo tu tiempo Dándole la vuelta como boteguita Hermano, yo no tengo pepa No te preocupes por tu reseca Solo te digo que vengas y pruebes De la guaterna que nunca se seca Dime qué es lo que es Que la movie que te vive ya te la caché Con lo mismo que andas te están fronteándote Bajo tierra quieren verte más de 20 pies Y 20 pies Dime qué es lo que es Que la movie que te vive ya te la caché Con to' lo que andas te están fronteándote Bajo tierra quieren verte más de 20 pies Y 20 pies Tú sabes quién es Este es Leo Pa Dímelo Tones El de la química El chef Chris Dímelo Fire Tamo fuerte Hey Aguántalo ahí 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 Aguántalo ahí